Si me diera mi grandito y sentir me sostraría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezcas nada Aquí llegando aquel cerrito Yo le río de la cortada Ya no llores madrecita No les está tormentando Yo le sigo, niñas, que veo Por una la estoy parando Esta noche con la luna y mañana con el sol Ni van a quitar la vida Si a lo de amor de Dios Ya con esta y me despido Este monarca de la Para que sigan cantando El carrito de Juan Marta Y adiós de fama Señor López Y eso sigue, sigue Adiós para yo y adiós Que se merece yo Adiós de fama Pero no llores Que se merece lo de amor No hay sin mi tristeza Que darme la vida En cada cantina Para el más sabor Sentame en la mesa lo mando que gira en una vida y al ver el cuello de Navarra me dijo no llores, no sabe tu pena yo sé que la ingrata entra a buscar